Música Estamos aquí con Tatito del pueblo de Cabojo, un hombre que se ha dedicado por más de 50 años a hacer automóviles en Puerto Rico y su especialidad ha sido customizar cajos, tuvo la primera trooper Hot Rod La tengo La tienes todavía Tatito es un jalatero, no diríamos jalatero, chapistero, porque el que vea con la chapa del automóvil es chapistero Ojalatero es el que vea con Chojera Vamos a explicarle sobre esta última adquisición que él tiene, que es un Humber American, ¿de qué año es Tatito? 6'6 6'6 Esto es un automóvil que no es común y cociente verlo en la historia del automóvil en Puerto Rico porque vinieron muy pocos y en esa época la gente no compraban este tipo de automóvil porque decían hay Humber y los Humber no tenían mucho, compraban un Chevrolet 64, compraban un Ford Galaxy pero Humber como que no le gustaba mucho, pero en esta época este Humber tiene el atractivo mayor que ustedes pueden imaginarse un automóvil que él lo reconstruyó en su totalidad y yo quiero que me cuentes la historia de cómo tú consigues el cajo y cómo lo restauraste Ok, pues hace 40 años, ahora en Navidad se cumplen 40 años de que esté en mis manos lo usé mucho tiempo, pero después lo guardé junto con un Mustang 6'6 en un janchón que tengo lo guardé por 18 años y entonces lo saqué, lo prendí dos veces o tres en ese tiempo lo saqué de allí y entonces pues lo reconstruí nuevamente total, le saqué motor, transmisión, diferencial, puertas lo viré por debajo, o sea, se le hizo un trabajo completo, completo, completo de tapicería y todo, todo excepto el motor que no se reconstruyó, es el mismo ¿Está pintado por debajo igual que por encima? Por encima igual ¿Y la tapicería es la misma de fábrico? No, no, es nueva, es nueva, es original pero nueva ¿Pues ya sabes que esto es un Humber American? Mi 1966 y modelo 440 ¿Y tú lo vas a estar exhibiendo en todas las exhibiciones que se ven en el área? Esta es la primera, después que lo reconstruyo que vengo a él, o con él, con él Pues muchas gracias Tatito, mi hermano y mi amigo, se te aprecia mucho Y sabes que está por Petatero TV en YouTube Gracias A nivel del mundo Gracias Gracias A nivel del mundo ¡Suscríbete al canal!